hola hola bienvenidas a mi canal nuevamente mi nombre es jessica en el vídeo de hoy voy a decorar la última semana de marzo y voy a andar usando este kit esta semanita planeo ir a visitar a mi hermano y por eso decidí usar este kit que es como de viaje él no vive muy lejos vive hasta seis horas de aquí si no me equivoco así que quiero usar este kit y mientras voy decorando les voy platicando de mi mes de marzo ya que ha sido un mes algo estresante y si notarán estoy algo enferma y es que en verdad no quiero que pase otras semanas sin vídeo pero literalmente todo el mes de marzo he estado enferma si no es de la garganta era de mi muela bueno ahí les voy a estar platicando pero bueno déjenme quito estas hojitas para empezar a decorar mi semana pero antes déjenme les muestro cada hojita que viene en este kit miren cada detalle está súper pero súper bonita voy a empezar poniendo estos de aquí déjenme ver si puedo acercar un poquito más está y bueno les voy a platicar un poquito de este mes miren el último día de marzo donde de febrero el último día el 28 fui a una cita de dentista porque me van a hacer unos rellenos y este no sé si está así o este fui y el chiste que el trabajo que me hicieron no lo hicieron muy bien y me causó mucho dolor estuve con dolor como una semana y regresé al dentista me dijeron que necesitaba que me arreglaron que me arreglaron la muela pues bueno tuve que hacer una cita para eso mientras tanto me dieron un medicamento porque lo que me iban a hacer iba a tardar dos meses no un mes y medio mentira y el chiste es que esa medicina no me calmó el dolor así que me adelantaron lo que me iban a hacer mi muela se me está yendo el nombre es un pero no me acuerdo como se pronuncia muy bien en español y este cuando fui para esa cita me dicen que no que no necesitaba que me hicieran no sé ortodoncia ustedes sabrán como se dice ahí me disculpan y me dijeron que no lo necesitaba que lo que pasa es que el relleno que me habían hecho en la muela lo dejaron muy alto y bueno pues me lo rebajaron y dijeron que si el dolor seguía pues que regresara y si ese mismo semana que me lo rebajaron el dolor empeoró porque antes si me tomaba la medicina este me calmaba un poco el dolor y ahora después de eso para nada me calmaba el dolor sentía el dolor muy pero muy intenso me dolía la cabeza mi muela mi ojo la mitad de mi cara fue algo muy feo así que el sábado mi esposo me llevó al dentista de emergencias y pues si al final de cuentas si me hicieron lo que me iban a hacer en mi muela pero fue en otro dentista y ya después de eso la verdad es que si me sintí mucho mejor pero ya que ya me alivie de eso me vino la gripa me enferme y pues para hacer videos no podía chicas porque ahorita ya me esta relajando mas la garganta pero me escuchaba como un monstruo así que decidí hacerles un video y no voy a hablar mucho porque me duele un poco pero voy nada más les quería platicar un poco de por qué no he subido video creo que nada más ha sido una semana si no me equivoco porque he tratado a pesar de que me he estado sintiendo mal he tratado de hacer videos pero no sé si ya falté dos semanas o una pero bueno chicas espero ya empezar bien el mes de abril y seguir subiendo videos y espero que les guste este video ya desde ahorita me voy a despidir nada más les voy a dejar este tantita música mientras ven como decoro mi agenda y me despido y nos vemos hasta la próxima y no olviden en suscribirse si no se han suscrito bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!